hola amigos bienvenidos otra vez a su canal la furbicueva 1683 y que creen ya superamos más de los 50 suscriptores y ya llegamos a los 196 si no me equivoco voy a checar mi poco rápido y si amigos 196 suscriptores por favor suscriban a mi canal la furbicueva 1683 este pero antes de todo déjame checar otra vez 195 ya que salió uno pero bueno este ya tenemos este cómo se llama los más de 50 suscriptores ahora sí que se va más de la equivo way ya que lo que es mañana bueno al ratito el ratito este por favor este es un examen canal fue cogeces 83 este decir en mi canal de twitch fue 16 17 ahora por favor este voy a poner en mí ahí para la entrada y por causa un unboxing en tercera parte de los éste en black friday pero lo que les voy a pedir muy 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 este como son especial que apunten en un mensaje desde este nuevo vídeo los nombres para apuntarlos y lo voy a hacer no en vivo porque no puedo hacerlo todavía pero voy a grabar los nombres y luego meter en nada como no sé si como una cajita o algo o un este un botecito para empezar a moverlo y lo va a hacer en vivo bueno en un vídeo pero para que van que todo está ahí cortar doblar y así como lo voy metiendo lo voy sacando y si dije cuando llegamos a los 50 vamos a hacer este 2 ganadores de las de las tarjetas ya son 100 tengo que ser 2 ganadores la tarjeta de los tres meses de la del nintendo online y los dos juegos y va a tener que hacer otras tarjetas de de cómo estamos de las tarjetas de pago así que voy a empezar a comprar las últimas que me está faltando con las del xbox pero van a ser 3 son 3 van a ser 2 4 6 6 ganadores así que voy a tener las tarjetas listas lo que es de lo que como sea no lo que vayan a querer y y cómo se llama y los juegos así que como vaya saliendo las tarjetas primero después la suscripción y después los juegos no se va a ser sexto quinto cuarto tercero segundo y primero entonces el primero y el segundo van a ser los juegos este las tarjetas y este como se llama y van a ser este el de online entonces empezamos una vez con el unboxing de black friday entonces ya me llevo lo ultimo que fue todo lo que compré para el viernes negro para el black friday vamos a hacer esto rápido y dejamos el del switch si pero me compré un juego del switch en el viernes negro un juego que ya queríamos y el otro empezamos con este porque la verdad ya no me gustó que me llegue por correo pero bueno que mala onda eh que mala onda no lo voy a destapar porque pedí el primero y el segundo de kumosama de este hay esperanza quien se quiere ganar el shermu 3 me costó quince dolares no lo voy a cambiar mejor compro el shermu 1 y 2 usado punto y si no mas me equivoco mañana esta ese precio así que mejor lo dejamos así el shermu 3 también lo vamos a rifar inga su madre chinga su madre ya ahi esta el del star wars el spiderman y este el que si vamos a abrir porque si yo lo encargue y lo y este como esta no y voy a enseñarles que no estoy mintiendo miren no estoy mintiendo ahí esta lo que encargue y me mandaron el shermu 3 no voy a decir ni madres porque el juego costaba cuarenta me enseñaron quince miren callado y si no me creen de donde lo mande lo mandaron ahi esta para que vean para que vean bueno lo que si voy a destapar es este y si ya vieron cual era bueno quería kumos 4 tengo el primero pero este lo quería me salio en veinte dolares si en veinte en veinte dolares no digo nada mas y viene con un skin asi que vamos a destaparlo va a ser muy rapido el video asi que pues porque iba a destapar el otro pero pues ya que no voy a pelearlo no va a ser jajaja asi que vamos a empezar con este unboxing el unico que tengo ahi no esta muy dificil vamos a hacer la vieja confiable si lo jugaron ellos yo no asi que esta bien esta bien entonces porque lo compre en el playstation 4 porque tengo el tercero en el playstation 4 para tener la coleccion en el mismo sistema lo dejo asi aqui esta vamos a ver si tiene vamos a ver lo que dice valkyria valkyria crónicos 4 3 4 4 5 5 6 6 10 13 14 14 15 15 16 16 16 19 19 19 22 22 23 23 23 24 24 24 24 25 25 25 26 25 26 26 26 en la segunda guerra de Europa que los espera en el próximo episodio de Valkyria Crónicos es una estrategia clásico RPG de la serie experiencia las animaciones que te roban el aire con colores de agua dice el canvas significa lo que es el arte dibujo los canvas un estilo gráfico un aclamado sistema blitz que combina un clásico RPG turn-based una estrategia en combate real y este el imperial un invierno imperial feo que puede ser que la el clima puede ser su peor enemigo exploraste las fronteras utilizadas del squad y tomaste misiones secretas que pueden retar como se dice que puede ser una prueba de tus creencias que puede cambiar la 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 guerra que puede cambiar la guerra esa es una forma lo voy a tener así para que salga y este la verdad ahorita estoy jugando el de The Walking Dead porque está super chingón tengo que hablar de este video de este como se llama de este juego porque la verdad está buenísimo y tengo que hacerle un gameplay total del primer episodio hasta el final y el de mision el de mision no tengo en el xbox en el xbox entonces y el segundo y el tercero pero el primero y el cuarto en el switch como quisiera que trajeran la colección completa para el switch me lo compro otra vez me vale o sea está muy bueno el juego este juego el primero tengo que jugarlo tengo que acabar y es que jugar este pero como conseguir los demás no lo sé pero voy a tratar de conseguirlo si no por favor que lo saquen en el switch y si el de Assassin's Creed me viene me viene el de Colo Juárez y me viene el de como se llama Alien Installation no me viene lo voy a comprar en el eShop pero de verdad Walking Dead muy buen juegazo y ahora para sacar estos dos que no era el juego pero me lo mandaron no me importa no voy a decir mi madre así me voy a quedar este se va a rifar este es mi hijo y como ven está en su bolsa y todo Shin Mew 3 si lo vamos a rifar me pasó 15 dólares normalmente 40 bueno 60 pero mira me salió bien mañana voy y me compro el Shima 1 y 2 y punto se acabó pero por lo menos es esto necesitamos todo este ojalá les haya gustado el video suscríbanse en mi canal la película B1683 este mañana se será rifa apunten bien sus como se llama sus nombres y comentarios por favor en los comentarios para poderlos escribir voy a comprar mis tejeres y todo y las dos tarjetas más del xbox para que ya se haga la rifa aquí te voy a comprar más lo compro más más desde la de la Nintendo Online y los 3 juegos así que si ya con eso se hace pero bueno ahí estamos y nos vemos para la próxima suscríbanse a mi canal por favor B1683 síganme a mi canal de Twitch furby1617 nos vemos para la próxima se cuidan y nos vemos ahí está ahí está